¿Qué es la TV Azteca? No obstante, no todos sus programas son igual de exitosos como el caso de Todo un Show, en donde están Roger González, Laura G. y Cintia Rodríguez como conductores, y a pesar de que a muchos les parece una buena producción, los números no son tan buenos. Según Alejandro Zúñiga, Todo un Show tiene una audiencia aproximada de 400.000 televidentes en cada emisión. Sin embargo, aunque estas cifras parezcan buenas, no lo son, pues desde que comenzó su emisión están en los mismos números, lo que quiere decir que no ha tenido un avance. En la mañana se tiene un rating, pero conforme van avanzando las horas los ratings deben de ir subiendo a más, pero no sucede con TV Azteca en el caso del mediodía, ya que cuando llega a Todo un Show la audiencia baja terriblemente. ¿Qué es la TV Azteca? Con información de Alejandro Zúñiga y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.